¿Qué tal Sofía? Muchísima tensión, ansiedad por lo que va a ser esta noche. Estamos tratando de guardar la calma, pero es imposible, Sofía, en estas instancias de la competencia ya uno no puede estar tranquilo. Ok, Viño, ¿cómo estás? Estoy un poco nervioso, pero por sobre todas las cosas, fe en Dios y a meterle con todo. A ver, tengo una consulta. ¿Esta noche presentan lo que hicieron en la semana o es una música nueva? No, es el mismo tema que nos clasificó a esta gala. Bueno, ¿habrá algunas modificaciones o lo hacen tal cual? Y si hay modificaciones creo que serían ínfimos, o sea, no están pronunciados. Bueno, ¿y cómo están? ¿Sofía? Sí. Si bien ya sabemos entonces que van a pasar las mismas canciones, las mismas canciones con las cuales ellos hoy están justamente peleando por ese lugar en la final, quisiera saber si más allá de lo bien pulido que están esas canciones, ¿tienen algún tipo de cábala también para esta noche como artista? Algo que no conocemos de ellos, ¿eh? A ver, vamos a preguntar. ¿Cábala? Ninguna. Ninguna, nada, nada. Seguridad en el escenario. Fendió. No. ¿Confianza en uno mismo nomás? No puede ser que no tenga ninguna idea. Bueno, ahora ya vamos a hacer... Sofí, pelea ya, pelea. Quiero pelea. Qué padre, pa' Carlos. Están saliendo el cánter. No, quizá tenés que estar tan lindo el día. Quiero salir a casa. Voy a preguntarle directo a la Sole, que es como una de las más sinceras del equipo, por lo menos de los preclasificados a la final. Llegás a la final, Sole, hoy sos vos la ganadora. Hoy pasa Vilma Palma. ¿Qué? Hoy pasa Vilma Palma. Yo lo siento así, chicos. Piden sinceridad. ¿Pero por qué Sole está bajando los brazos? No, yo nunca bajo los brazos, por favor. Digo nomás que pasa Vilma Palma. Pero ojalá que estemos en la final. Bueno, yo quiero saber entonces qué opina Vilma Palma. ¿Pasás? Sí, paso. Ah, él se juro. Esa es la actitud. Hay que tener actitud ganadora. Y yo quiero preguntar una cosita. A ver. El jurado es el que define hoy quién pasa a la final, no el público, ¿no? Así es. El jurado es el jurado. Hay que convencer al jurado entonces. El jurado. ¿Y vos quién crees que llega a la final esta noche? ¿Yo? Claro que sí. Ah, bueno, vos estás. Acá la Sole es la única... Bueno, Sofí, me gustaría saber, Sofí, por qué la Sole este tiene... Desacreditado prácticamente su lugar en la final. ¿Qué le lleva a esa conclusión, a esa reflexión? En ningún momento dije que no voy a llegar a la final. Dije que esta noche pasa Vilma Palma, que es muy diferente. Bueno, y aprovechando que estás hablando vos, Sole. Sí. ¿Tendría que haber estado Mon Laferte en esta final? Para mí que sí, ¿verdad? Entonces quiero preguntarle a ustedes. Puede ser, puede ser. Pero realmente a mí me gustó mucho más el show de Kevinio en la noche del viernes pasado. Aunque sea una falsa. Eso no tiene nada que ver, chicos, en este momento. Estamos hablando de las galas, del show. Bueno, qué raro, Sole. Realmente me sorprende esta inseguridad que estás teniendo, ¿verdad? Porque ayer justamente estábamos votando aquí entre todos. Decíamos que vos pasabas a la final. Sin embargo, ahora estamos como decepcionados. Epa, yo dije Vilma Palma. Acá Vilma Palma dice que eso es una técnica nomás de la Sole, ¿entendés? De decir, no, yo no paso y ahí cae la humildad. La mosquita muerta. O sea, dejá de hacerte la mosquita muerta. No, se está haciendo la humilde en realidad. El mejor truco es cuando el as está bajo la manga, no cuando mostrás en la masa. Ah, sí, mi. Bueno, y ese as evidentemente se va a ver reflejado esta noche en el escenario de los sueños. Pero de parte de cualquiera de ustedes, porque ustedes si bien ya tienen pulidita la canción con la cual clasificaron para esta noche, lo más importante es que hoy, ¿con qué nos pueden llegar a sorprender? ¿Con más potencia? ¿Con una mejor performance? ¿Con qué? Como dije la vez pasada, no es una falta de confianza. Es solamente mi forma de hacer las cosas. Yo trato de no confiarme demasiado, entonces si las cosas no resultan como espero, no me decepciono. Creo que esa es la mejor manera de afrontar este tipo de situaciones que de repente puede significar un bajón demasiado grande si uno piensa que va a pasar y al final no pasa. Ah, no sé quién es el voy a ilusionarla solo. Es una técnica. Es una técnica mía. A mí me gustaría que tengan en cuenta a Queviño. Que Queviño está ahí calladito nomás, calladito, perfil bajo. Pero yo personalmente creo que el jurado se va a sentir hoy más involucrado con la persona que levante los ánimos del público. Y Queviño tiene el estilo musical más atractivo para el público. El de Lima Palma purete, La Sole también muy purete, pero Queviño acá es el que mueve el funky, chicos. A ver, acá la gente que está detrás de cámara, ¿le gusta el funky? El funky yo no. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Queviño les puede cantar algo para que quieran bailar. Vamos a ver. A ver, cantame. Quién se acerca, quién se acerca. Ahí están las señoras listas para hablar. A ver, a ver, a ver. Por acá, por acá, por acá. Venga, señora, venga, 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 venga con su hijo, venga con su hijo. Venga, venga, venga aquí, señora. Qué bárbaro. Yo pensé que era el original. ¿Qué tal, cómo está? La miación es nuestro MC que viña que estaba cantando. Bien ahí. ¿Su nombre? Gladys Aracho. Yo leo de Areguá. De Areguá. De Areguá. ¿Tu nombre? Karina Pereira. De Areguá también. De Areguá también. ¿Son amigas? Sí, mi madrina. Ah, bueno, las Comay entonces vinieron a pasear a la Expo a ver un poquito todo lo que hay y por sobre todo también el programa en vivo hoy. Claro que sí, por eso estamos acá para... Pero yo apoyo a Vilma Palma. ¿A Vilma Palma? Ah, mirá. ¿Te gustan las canciones de Vilma Palma? Tropical, Cachaca, todo. Pero, espera, Vilma Palma no es picanle y cachaca. Mirá, estás mintiendo. ¿Verdad? Mirá, es villero. ¿Y vos? Para más de Areguéño. Así es que con más razones estamos con él. ¿Y vos también con Vilma Palma? Sí, me encanta, me encanta. ¿Y el funky qué tal? Y legalmente por la edad más o menos dan gusto más mirar que de repente bailar. Preguntar un poco a la criatura a ver si no les gusta el funky. La sole, no, más o menos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para los chicos? Están ahí también en la academia y quieren saber qué opina la gente, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes que están, que son los televidentes y que también son un crédito sumamente importante a la hora de votar? Bueno, antes que nada felicitarles a todos los que están quedando, como bien dice, tienen una excelencia. Son imitadores espectaculares, pero son propios. Lo que más me gusta de ellos son que son originales. De repente tenemos que imitarles a cantantes de otro país para poder progresar o para salir adelante, pero les digo que son únicos, son, por decir su personalidad, son maravillosamente. ¿Qué maravillas? Hay que apoyar lo nacional. Vemos que hay, que van a ser profesionales también, ¿verdad? Sí, lo más probable. Solo escuchar música y parece que le escucho a ellos que son los originales. Qué maravilla, qué maravilla esa apreciación de parte del público también. Y aquí estamos con otro amigo. Permiso, señoras, gracias. Hola, ¿cómo te va? ¿Y vos sos el próximo que yo me llamo? Sí. ¿Y a quién le imitas? ¿A quién? A Ozuna. ¿Ozuna? Ah, mirá. Ozuna. A ver, un poco. A ver, tirame una campela, dale. Por ahí hacemos un casting ya para... Pero esa timidez... Esa timidez no tiene... ¿Tenés una pregunta para Maga? Una pregunta para Maga. ¿Cómo hizo tu marido para conquistarte? Ah, bueno. Ahí está, esperá. Arrancamos entonces, hazme la pregunta en vivo. ¿En vivo? En vivo y en directo. Bueno, atendé la pregunta. Maga. Falta. ¿Cómo hizo tu marido para conquistarte? Eh. Fue un caballero. Honesto, sincero, todo lo mejor. Muy bien. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Tenía alguna de esas cualidades? No. Bueno, hay que pulir entonces, hermano. Muchísimas gracias. 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 Gracias.